Así es, ¿no? Partido complicado, trabado, peleado. Ellos también creo que han venido con la lección aprendida y la verdad es que no nos han regalado ninguna pérdida de balón en sitios complicados. Y bueno, al final pues ellos quizás han tenido más el balón que nosotros y han estado un pelín mejor en ese sentido. A nosotros nos ha costado, nos ha costado mucho, ¿no? Hasta las últimas 20 minutos, media hora, no hemos logrado meterles atrás. No sé si ha sido ya porque ellos se cierran más con el gol a favor o porque nosotros apretamos más, pero sí es verdad que no ha sido un partido bonito de ver, bastante trabado, con pocas jugadas, ¿no? De poder sorprender al contrario o de poder rebasar al contrario.